La nota editorial titulada Año Nuevo, Nuevas Metas, Nuevos Sueños. Ya estamos en el umbral de un nuevo año y nos corresponde organizar la agenda para colocar en ella la prioridad es pasando balance a lo que logramos y lo que no pudimos alcanzar el pasado año. En otras palabras, cada individuo, familia, entidad social, política o estatal deben corresponder con el deber primario de elaborar un plan orientado a priorizar lo que es necesario, asumiendo superar las debilidades que se convierten en obstáculos. Es preciso retomar la agenda del Consejo de Desarrollo Provincial, convocar a los miembros de ese importante instrumento y con ellos proceder a supervisar las obras realizadas, las que están en proceso y los nuevos proyectos que deseamos desarrollar en el presente año. Esto, sin dudas, es lo que realmente determina el avance de las comunidades, lo que define el nivel de crecimiento y madurez del liderazgo social y político, dando como resultado el entierro definitivo del individualismo que impide trabajar en unidad para obtener logros colectivos. Peravia Noticias, como medio de comunicación al servicio de los mejores intereses de la provincia Peravia, exhorta a las autoridades, funcionarios y líderes comunitarios a un esfuerzo para propiciar el desarrollo sostenido de una provincia que adolece de pequeñas obras que se constituyen en necesidades sentidas para el despegue de las inversiones que habrán de generar fuentes de empleo en nuestras comunidades. Ojalá que la unidad de liderazgo político permite el asfaltado de las vías de acceso a las áreas de playas. Hasta la fecha no contamos con un solo metro asfaltado en el litoral costero, como tampoco contamos con caminos de herradura en la mayoría de las montañas de nuestra provincia. Obviamente estamos optimistas, contamos con un Consejo de Desarrollo Provincial y contamos también con autoridades que se muestran interesadas en trabajar y un gobierno que está enfocado en descentralizar el presupuesto nacional. Entonces, el 2023 tiene que ser el año de desvegar, sin mirar atrás, sin importar que sea un año preelectoral, porque todo lo podemos lograr abrazados a la unidad. Señores, feliz año 2023. Y bien, señores, hasta aquí la nota editorial titulada Año Nuevo. Nuevas metas, nuevos sueños. Y hasta aquí también esta primera emisión de Esperabia Noticias, correspondiente a día lunes 2 de enero de este año 2023. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules, la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.